¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial debe ser un aliado, y creo que puede ser un aliado y lo está empezando a ser. Pero también es cierto que puede ser un enemigo para determinadas garantías si no lo realizamos de forma adecuada, si no la implementamos y le exigimos lo mismo que nos debemos exigir en el seguimiento de los principios de la justicia criminal. Creo que debe ser una herramienta de apoyo y debe estar sometida siempre a la decisión humana y realizarse de la forma más equitativa y más adecuada posible. Se constata, por ejemplo, que determinadas formas de criminalidad disminuyen mientras aumenta la criminalidad en el ciberespacio, que es el nuevo ámbito de relaciones sociales. Pero está claro que no estamos suficientemente preparados para hacer frente a este tipo de delincuencia en muchos aspectos, por ejemplo, desde el mismo sistema policial de denuncias de estos delitos. Gracias. 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 Gracias.